Mi primera vez en Miracruz, un estado más. Y el Perlanegra iba sin bajar. Aquí vamos, aquí vamos en subidas. ¡Ay, pinche boy! Por favor, arreglen las carreteras, ¡no mames! Aquí ya vamos haciendo caravana con unos amigos de Orizaba. Que, bueno, conocen un poquito mejor el camino porque la verdad está muy feo. Yo no sé cómo una caseta tan cara que nos costó como $210 pesos está hecha a jinkos. Bueno, al menos ya cambió un poco el panorama. Aquí estamos haciendo un breve break. Pasaba a desfidarse. ¡Qué bonita combi! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! En la aventura también a veces tenemos que quedarnos un ratito, esperar a que se enfríe, ponerle pañitos fríos a nuestro bebé cuando tiene un poquito de calentura. Y al cumbia se le ponchó una rueda. Y al cumbia se le ponchó una rueda. Estamos en el solcito. Pues ahí seguimos grabando, seguimos acá bocheando. Ahí se está enfriando. Ya llevamos más o menos como 5 horas y acá nos encontramos en el camino a la cumbia. Bueno, ya casi llegamos. Creo que nos falta una hora para llegar a Orizaba. Llegamos a Orizaba, llegamos a Orizaba, llegamos a Orizaba. ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Qué bonito se ve! Se lo prometió a este lugar, eh. Fue largo y cansador el viaje. ¡Suavecita! ¡Mira nomás, qué limpio! ¡Suavecito! La combi se ponchó, el pelo a la negra se calentó, pero llegamos. No te dejan tirado en el camino, como se dice. Siempre se llega a destino. Entonces, muchísimas gracias al Bomba, al Alfredo y a Conchita por haber hecho esa travesía con nosotros y nos invitan a quedarnos la primera noche en su casa. Estamos en Orizaba. Se ven los cerros, se siente la diferencia de temperatura de 42 a 22. ¡Wow! Ya quiero que sea mañana, quiero explorar, quiero explorar. Y mientras, nos quedaremos en este bonito espacio que ven aquí. ¡Su acomedor! Ahí está el refri. ¡Para las caguas! ¡Qué hermosa! La bocinita, se ve todo romanticón con Belita. ¡Luz roja, Belita! ¡Wow! ¡Para serenata! Me encanta la ambientación que le dio nuestro buen amigo Pepe. A él lo conocimos en San Cristóbal de las Casas y nos invitó a quedarnos cuando vinieramos aquí. Así que aquí estamos. Pero el único requisito es que tenemos que vender paletas y tomar mucho vino. ¿Pueden creer que cuenta la leyenda que todas esas botellas se las tomó? ¿Será o no será? Podría hacerse una casa de bioconstrucción con botellas, ¿eh? ¡Ecológica! ¡Miren las amajitas! ¡Amajitas! Y lo mejor de todo que tengo aquí... ¡Su DJ de bolsillo! ¡El DJ! ¡Sí! ¡Al mejor DJ! Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle nuestras cumbias, nuestras salsas, nuestras zambas. Y si quieres que vayamos a tu casa y hagamos un desorden, pues con gusto. Solo dinos, sugiérenos o invitanos al destino que tú creas que sería bueno o al pueblo mágico. Déjanos ahí en comentarios. Y el pueblo negro está en tu casa. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Adiós!